Esto es Claramente Cambio Climático. ¡Hostia, qué guay! Me ha salido bien, me ha salido bien. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo interesante. Somos cuatro gatos ahora mismo aquí en el canal, pero a lo largo de la mañana yo estoy ahí en Twitter, que me lo paso muy bien porque ahí enfrentas a la gente con 135 caracteres, pero hay cosas que no se pueden explicar. Entonces, claro, como no se pueden explicar, tú dices, hay un muchacho que está ahí enfrascado, está enfrascado, 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 pero es que no entiendes, es que hazme los números. Me dice, hazme los números, pero chiquillo, ¿pero qué números quieres en 135 caracteres? No se te pueden hacer los números, no se te puede explicar nada en 135. Esto solamente es para pelearnos sin llegar a matarnos porque son 135 caracteres y ya está. Entonces, no da lo suficiente. Y digo, joder, creo que esto lo he explicado hace muchísimo tiempo y creo que estaría guay explicar hoy por qué tu coche eléctrico te engaña cuando te está diciendo la degradación de la batería. Yo he estado viendo, he estado viendo, la verdad que el canal es muy curioso. Hay un muchacho que tiene un canal que se llama Electro Miau Miau, que tiene dos coches eléctricos y el hombre pues hace un montón de vídeos y tal y cuesta. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, lo que quiero que entendáis es que todo esto del coche eléctrico es una transición planificada. Es una transición planificada. Y como está planificada, no puede salir bien, no puede acabar en buen término. Nada planificado ha acabado en puerto de destino. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre lo que se hace es que se suelta un montón de dinero, se suelta un montón de pasta para que haya un montón de gente que se dedica a hacer propaganda de esto y hace propaganda de esto y hay mucha gente que cae. Y a mí, por ejemplo, este muchacho de Electro Miau me da la sensación de que es uno de los chavales, los muchachos que ha caído en las mentiras que cuentan los lobistas. ¿Quiénes son los lobistas? O sea, los lobistas son los que tienen intereses, tienen conflictos... ¿Cómo se dice? Conflictividad de intereses. Tienen conflictos de intereses. Entonces, al tener conflictos de intereses no pueden hablar de esto. ¿Por qué? Porque uno trabaja, uno es presidente de la asociación fotovoltaica de no sé qué, otro trabaja para las eléctricas. Entonces, son gente que está subvencionada para esto. Luego está la gente que se subvenciona de forma automática o que se subvenciona voluntariamente, ¿no? Como son la gente que tiene código de referido, cuando haces una compra a través de su código de referido, que le das combustible gratis. Entonces, claro, hacen este tipo de spray y entonces hay gente como ElectroMiaoMiao que caen en este... Pero claro, se le ve que ElectroMiaoMiao, hostia, pues tiene dinero el tío, hostia, se lo quiere. Nosotros, la gente normal, necesitamos de este tipo de beta-tester. Necesitamos este tipo de beta-tester que prueben los productos antes de que lleguen. Y entonces, para que yo llegue allí, te ponga a parir, diga lo tonto que eres y se escucha un poco bajo. ¿Se escucha un poco bajo? De acuerdo, muchas gracias por decírmelo porque lo que hago ahora es... Me voy al audio, le quito a ajustar el audio automáticamente y lo subo. Ahora supongo que se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Si me puedes confirmar, por favor, si me puedes confirmar, yo ya te lo digo. Si me podéis confirmar, por favor, que se escucha mejor, pues suficiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vamos a explicar cómo funciona la batería. Vamos a explicar cómo funciona la batería del coche eléctrico y el coche eléctrico tiene su rango, tiene su sitio donde es usable. Tiene su sitio. Lo que pasa es que hay gente que te está dando continuamente la turra y gente que no tiene razón y no lo quieres prender. Últimamente yo ya cambié de palo y empecé a hablar de la conspiración y empecé a hablar de cosas que a mí me gustan y como que tomó el relevo Ángel Gaitán. Y aunque Ángel Gaitán lo hace bien, pero Ángel Gaitán es muy limitadito en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas porque él sabe algunas cosas, pero el tema de la termodinámica la verdad es que está complicado, ¿no? No es un tema que pueda hablar cualquiera. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar explicaros qué es lo que pasa. Antes de explicaros qué es lo que pasa os voy a decir de dónde viene todo esto, ¿no? Os lo voy a enseñar, os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar de dónde viene esta discusión porque es una discusión un poco estéril, estúpida. Entonces, pero está bien que lo sepáis, ¿no? Está bien que lo sepáis de dónde viene y bueno, pues ahí lo tenéis, ahí tenéis, espérate, me voy a poner yo un poquitín más grande. Así, me pongo ahí, ahí está bien. Entonces, fijaros, ¿no? Fijaros un poco. Este es, ese es Stroke 600. Esto es un taxista, es un taxista que tiene un coche eléctrico, tiene un Tesla y entonces se dedica a llevar a la gente por el Camino de Santiago y a toda esa película, ¿no? Y entonces él está todo el día dando la turra con que mira cuánto más ahorro, mira cuánto más ahorro, mira cuánto más ahorro, pero el coche resulta que tiene muy pocos años y ya tiene casi los 300.000 kilómetros. Entonces, este tío lo que no entiende es que el coche, claro, porque está todo el día, mira qué cuánto ahorro, mira qué poca degradación, mira que no sé qué. Y entonces, claro, lo que no comprende este tipo de gente es que todo ese ahorro que tú estás teniendo se lo estás cargando a la batería y cuando la batería se rompa, pues la batería es ni más ni menos que la mitad del coche del vehículo, es más de la mitad del coche del vehículo, lo que pasa es que los Tesla son vehículos subvencionados, son vehículos subvencionados, se llevan, está pagado a cargo de tasas al contribuyente norteamericano y ahora con la con la fábrica en Europa, que ahora las ventas de Tesla se han desplomado y es porque han quitado las subvenciones en Alemania, o sea, es una empresa subvencionada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues él, claro, es que yo es que no lo soporto, tío, porque el tío es, como dice Félix Moreno, es un turrero, es un auténtico turrero, entonces, está todo el día dando la chapa y dando la brasa y dando la brasa, ¿no? Entonces yo, cada vez que sale, le digo, es que tu coche con esos kilómetros está muerto, acéptalo, tu coche está muerto y cuando lo vayas a vender, pues según lo que tú te hayas gastado, pues te pagarán un tercio o una cuarta parte de lo que te costó en su origen, porque la batería está muerta y el coche hay que darle una batería más. Entonces, yo me meto en una discusión y entonces viene un muchacho al rescate, ¿no? Hay un muchacho que viene al rescate y le dice que él quiere un coche eléctrico, que él no encontraría nada por menos de 9.000 euros de segunda mano y tal y cual, entonces, bueno, pues ahí me dice que si yo soy un envidioso y yo le digo envidio a buenas yo, broma, y entonces me dice, entonces muchacho, parece que esté bien intencionado, me dice, si no te dice envidia, explícate un poquito, hazme los números, ¿no? Me empieza a explicar que hazme los números, ¿no? Entonces yo, como soy buena gente y este será un chavalín, le explico que un VE, un coche eléctrico, solo te interesa para moverte en ciudad si lo puedes cargar con solar en tu casa y si necesitas entrar en centros urbanos que por, si te interesa en centros urbanos, que por normativa, pues se han declarado zonas de baja de emisiones y no se puede entrar. Entonces, si no se puede entrar en esos sitios y tú necesitas entrar y tienes un vehículo térmico para viajar y la legislación no te deja entrar, pues tiene su cabida en coche eléctrico. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el punto débil del coche eléctrico? Siempre lo digo yo. El punto débil del coche eléctrico es la batería. Entonces, las cosas eléctricas funcionan bien. El AVE, el tren de alta velocidad, hostia, es eléctrico, funciona bien, pero tiene un cable. El tranvía en una ciudad o el metro funciona bien, pero tiene un cable. ¿Qué es lo que no tiene un coche eléctrico? Un coche eléctrico no tiene cable. Depende de una batería y como especie desarrollada, como especie, como ser humano, especie inteligente, no nos hemos desarrollado un método para acumular energía. Nuestro método para acumular energía en grandes cantidades es una presa. Es una presa. Tú no puedes poner una presa en un coche, pero a esta gente hay que explicárselo así. Hay que explicárselo como me han puesto ahí en plan coco. En plan coco. Ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. Ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. Y ese tipo de cosas. Pero un coche eléctrico no tiene cable. Entonces necesita una batería y las baterías no están desarrolladas. Estamos viendo cómo hay anuncios de empresas que te dicen vamos a sacar la batería nuclear con una pila, ya tienes energía. Eso lo que demuestra es que hay un problema en la acumulación de energía. Hay un problema y el problema está en la planificación. La planificación. Cuando salió lo del coche eléctrico, yo se lo explicaba a todo el mundo. El coche eléctrico, lo normal, lo normal es que vaya habiendo una transición, vaya habiendo una transición desde ser combustión completo empieza la hibridación y cada vez vamos hibridando más, somos más eléctricos y cada vez menos. Pero tú necesitas el respaldo y necesitas hacer ese camino. Ahora, aquí lo que se ha hecho es un salto al vacío en una transición, en una planificada, en una transición planificada. Y esto, pues lamentablemente no sale. Entonces, yo lo que quiero explicarte es por qué tu coche eléctrico, por qué tu coche eléctrico te engaña, tu coche eléctrico te engaña cuando, te engaña cuando te habla de la degradación de tu batería, de la batería. Esto lo he explicado muchísimas veces, lo he explicado muchísimas veces. Y entonces, cuando yo me he puesto a, cuando yo me he puesto a ver un vídeo de Electro Miau Miau, que explicaba por qué la degradación, resulta que su propio equipo, su propio coche le dice que tiene una degradación. Aquí lo tenía apuntado. ¿Cuánto era la degradación? Tenía una degradación en 20 meses, había hecho, en 20 meses, había hecho 53.000 kilómetros y tenía una degradación del 7,5%. Tenía una degradación del 7,5%. Pero él decía, pero como podéis ver, yo puedo hacer prácticamente el mismo kilometraje. Pero vamos a ver, por favor, no te estás enterando de nada o no entiendes nada o tú, realmente tu coche te está engañando. Entonces, para explicar cómo tu coche te engaña, para explicar cómo tu coche te engaña, yo te he preparado un gráfico, se lo he pedido a la inteligencia artificial y me ha hecho. Hemos tenido una conversación y cuando has terminado la conversación le he dicho, bueno, pues ahora quiero un gráfico en el que se muestre esto. Y me ha hecho varios gráficos y el que me ha gustado ha sido este. Y os lo voy a compartir ahora. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Este es el gráfico que me ha creado la inteligencia artificial. ¿Vale? Y entonces yo, pues, los gráficos que te genera la inteligencia artificial no te permite dibujar. Pero en este, uy, sí, este color no se ve muy bien. Así que voy a cambiar de color. Lo vamos a poner en azul. ¿Vale? En este color se ve muy bien. Vale, perfecto. Aquí se ve fantástico. Y, porque así, visto yo aquí, sí, se ve perfectamente y puedo, y puedo explicaros perfectamente lo que pasa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que la batería es de 100. Aquí no hay una, los números. Vamos a obviar los números que aparecen y vamos a pensar que la capacidad de la batería es 100. 100. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad de la batería sería todo esto. ¿De acuerdo? Sería todo esto. Sería todo esto. Sería todo esto. Sería lo azul. ¿De acuerdo? Sería lo azul. Y la batería tiene una capacidad no declarada que podríamos decir que es esto rojo. Todo esto rojo es una capacidad no declarada. Por supuesto, es una gráfica donde está totalmente exagerado y lo que yo quiero es que lo entendáis. Mi objetivo es que lo entendáis. La capacidad no declarada está aquí. Es la parte roja. Es todo esto. Es todo esto. ¿Vale? Es todo esto. Es todo esto. Toda esta capacidad no declarada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En un principio lo rojo en la primera etapa de la vida va a ser aquí. En la primera parte. ¿De acuerdo? En la primera parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza la degradación. Comienza la degradación. Y entonces, la batería tiene una capacidad total y tiene un 10% por encima tiene un 10% por encima que no termina de que nunca lo rellena para evitarle estrés a la batería. Y luego tiene un 3% por debajo por debajo del cual nunca agota la batería. Y lo que te dice es que existe esa capacidad. Que esa es la capacidad. Entonces, no te dice la parte que hay por encima y tampoco te dice la parte que hay por debajo. Que es esto. ¿Vale? Que es esto. Nunca te lo dice. Pero claro, la batería te va engañando. Porque a medida que la batería se va degradando, la batería te va reduciendo ese 10%. Te lo reduce a un 8. Te lo reduce a un 7. Te lo reduce a un 6. Así, claro, así ocurre lo que le pasa en el coche a electro miau miau. Que electro miau miau te dice no sé, a mí se me ha degradado un 7, pero yo le meto y resulta que yo puedo hacer los 400 kilómetros. Es que te está engañando el BMS del coche. El BMS del coche te está engañando, ¿entiendes? Porque te está camuflando la degradación porque se va comiendo esa capacidad que tiene por encima. Claro, el coche, tal y como sale de la fábrica, el coche te carga todo lo que tiene que cargar, pero te deja un 10% por encima y un 3% por abajo. Que nunca, ese 3% nunca lo descarga y ese 10% sí, nunca lo carga. Entonces, es para que la batería no entre en estrés, pero te lo está haciendo trampa, te está engañando. Entonces, cuando tú tienes un 7% de degradación de la batería del total y has perdido, por ejemplo, una capacidad, hostia, pues te coge y te come un poquito y ya ese 10%, ese 10% lo reduce a un 8%. Lo reduce a un 8%. Entonces, ya esa degradación la suple y tú dices, hostia, es que no lo noto. Tú dices, es que no lo noto. Vale, no lo vas notando porque lo que se va comiendo es esto naranjita. Se va comiendo esto naranjita. Lo va supliendo lo que se va degradando la batería comiéndose esto naranjita. ¿De acuerdo? Entonces, claro, va aumentando la vida de la batería, la vida del coche, van aumentando los kilómetros y va aumentando la degradación. Y como este muchacho que quiere demostrarle a todo el mundo que él es más listo que los demás, que él es el taxista rural, las paradas de autobús no se llenan de taxista porque para eso están este tipo de beta testers, para ir probando y para que todo el mundo se vaya dando cuenta de que el coche eléctrico no funciona. Oye, pues entonces, ¿qué pasa? Que esta gente van presumiendo de que sí se puede viajar, sí se puede viajar. Y claro, cuando tú llegas a un cargador, cuando tú llegas a un cargador en ciudad, perdón, cuando llegas a un cargador, voy a dejar de compartir, cuando llegas a un supercargador, cuando llegas a un supercargador para poder decir que puedes viajar en carretera y entonces sometes el coche a ese estrés, sometes la batería a ese estrés, aumentas la degradación de la batería y al aumentar la degradación de la batería, aumentas la velocidad en que la batería se va degradando y se va comiendo ese 10% que tiene por encima y se va perdiendo ese 3% que tiene por debajo y va sometiéndola a degradación, a degradación. Entonces, claro, tú, como te está engañando el BMS, tú realmente te lo crees como esta gente. Esta gente se cree que la batería no se está degradando y claro que se está degradando, lo que pasa que a medida que se degrada te va cogiendo ese 10% que tiene por encima. Yo no te voy a decir que el coche eléctrico no tenga utilidad, tiene utilidad, pero, pero por favor, los políticos que están legislando no tienen ni puta idea y están asesorados por gente del lobby. Gente del lobby, gente del lobby que yo sé que tienen grupos, tienen grupos de Telegram y se dedican, se dedican a auto-likearse, se dedican a hacerse retuits para fomentar todo esto. Gente con conflicto de interés, es gente que está cobrando de las eléctricas o gente que está interesada en aumentar el consumo eléctrico. Vamos a ver, señores, aquí estamos interesados en que algo sea útil, en que algo sea útil. Resulta que tú no puedes entrar en una zona que es de baja emisión, en Madrid, Barcelona o en las grandes capitales y necesitas un coche eléctrico. Coño, cómpratelo, pero no vengas a darme la turra con que el coche eléctrico puede viajar, porque el coche eléctrico no puede viajar. No puede viajar y puedes viajar a costa de que vas a someter a la batería a un estrés infernal y te la vas a reventar y te la vas a reventar. Luego, cuando este tío tiene ya casi los 300.000 kilómetros viajando en carretera y cargando en carretera, porque claro, aunque tenga placas solares, da igual que las tenga, no puede cargar el coche porque el tío viaja por la mañana. Entonces, no puedes cargar. ¿Dónde vas a cargar? Pues en un supercargador y si cargas en un supercargador o en unas velocidades de carga normalitas para no someter a la batería, hostia, te vas a tener que quedar allí a dormir. Te vas a tener que quedar allí a dormir. Es que no y eso no te lo van a decir ellos. Ellos eso no te lo van a decir. Eso ellos no te lo van a decir. Lo que te van a decir es que si se puede viajar y lo que te van a hacer es siempre los acelerones. Los acelerones. Lo de los acelerones es otra mongolada. Cuando tú le das un acelerón a un coche, a un coche eléctrico, esto tenéis que entenderlo. Cuando tú aceleras a un coche, imaginaros que una batería tiene una capacidad de 100 unidades de energía. Vamos a hablar, para no hablar en kilovatios y eso, que la gente se pierde. Tú tienes 100 unidades de energía. Cuando tú le pegas, cuando tú le descargas esas 100 unidades de energía en una hora, eso es una descarga de 1C. ¿De acuerdo? Eso es una descarga de 1C. Se llama descarga de 1C. Bueno, pues eso ya es muy estresante. Eso es muy estresante para la batería. Para una batería lo ideal es descargarla en 010-025C. ¿Vale? Lo ideal, que tarde ese tiempo en descargarse. Pero, cuando viene un muchacho de esto a hacerse un vídeo, mira el Ludicrous, mira el no sé qué, y te pega un acelerón, está sometiendo la batería a unas descargas de 10C, 6C, 7C. eso, la batería se queda tiritando y entonces luego, claro, luego el coche sale ardiendo porque el BMS es que se ha quedado, es que la batería se ha quedado tiritando, tío. La batería se ha quedado tiritando. Entonces, cuando las baterías salen ardiendo son fallos del BMS, son fallos de la batería porque la, ese tipo de trato no alarga la vida de la batería. Tú me puedes decir, es que Elías, es que yo necesito entrar en los centros urbanos y entonces te llegan los políticos de turno y obligan a empresas a que para entrar en los centros urbanos tengan que entrar con un camión y a lo mejor es un camión que reparte chucherías, golosinas, gof, chuches. Hostia, pues puedes entrar con una furgón eléctrica y repartir en las ciudades. Bueno, vale, tío, si la legislación te obliga no te queda otra que tragar, pero a un tío que reparte azulejos no lo puedes obligar a que entre en la ciudad con un coche eléctrico porque eso es un incendio que va a tener. Eso es un incendio y el tío se ha tenido que comprar el doble de lo que cuesta, se ha tenido que desembolsar el doble de lo que cuesta un camión a combustión. Coño, es que no tiene sentido ninguno aquí en Algeciras. El alcalde ha comprado autobuses eléctricos, pero si es que Algeciras se está empinado, tío. Eso es un incendio. Eso es un incendio que va a protagonizar ese autobús. Eso es un incendio. Es un incendio y está cantado. Y a mí todavía me falta por ir por la noche allí a ver si nos escucha, que está aquí al lado de mi casa, por ir a ver si nos escucha allí a un generador eléctrico cargando los autobuses. Todavía me falta hacer eso. ¿Para qué te metes ahí pudiendo meterte en un coche de gas? ¿En un autobús de gas? ¿Para qué? ¿Para qué te metes ahí? ¿Por qué hay conflictos de intereses? ¿Por qué te están pagando? ¿Por qué hay alguien que está... ¿Por qué hay alguien que te está metiendo el dinero en el bolsillo? ¿Para qué están... ¿Para qué esta gente hay más de mil... Hay cerca de mil personas en un grupo donde están... Hay políticos y todo. Hay hasta políticos. ¿Para qué? Porque todos tienen intereses en que aumentar el consumo de electricidad. Y hostias, yo te voy a decir... Vamos a ver, yo tengo un coche eléctrico. Yo tengo un coche de combustión para viajar. Si a mí me meten en una zona de bajas emisiones que ya está proyecta aquí en mi ciudad y no puedo entrar y necesito entrar, pues no me quedará otra que pillarme un coche eléctrico. ¿Puedo cargarlo en solar? Aquí en mi casa teletrabajamos. Hostia, pues a mí a lo mejor me podría hacer una función. ¿Cuánto vale un térmico y cuánto vale un eléctrico? Coño, es que vale casi el doble, joder. ¿Podría yo hacer un tipo de vida para esa batería e intentar alargarla? Ahora, toda esta gente que hace en la película, pues no tiene sentido. Es que no tiene sentido que me vendan la película con los acelerones que si pueden viajar... No se puede viajar con un eléctrico. Estás sacrificando la vida y te estás matando a la batería. Te estás cargando la batería. Y a mí no me vengas a decir cuánto has ahorrado. Porque lo que tú has ahorrado te lo vas a gastar en la batería nueva de tu coche. Lo que pasa es que esta gente son muy listos. Esta gente después generan el hype y cuando el coche ya va a tener casi 300.000 kilómetros lo van a coger y lo van a vender. Y va a venir un chavalín y les va a dar 20.000. Y se les va a romper al chavalín. Y el chavalín después va a ser el que va a salir aquí cagándose en la hostia porque lo han engañado con el coche. Y el mongotrol este se comprará otro Tesla y estará otra vez ahí dando la durra. Porque están todos los días dando la durra. Es que es la durra todos los días. Están todo el puto todo el santo día dando la durra. Es la durra todos los días. Porque me estoy ahorrando porque no sé qué. Porque no hago mantenimiento. Pero si es que no hace falta que los hagas. Si es que cuando te vengas a cambiar de la batería te lo vas a gastar todo lo que has ahorrado al margen de haber tenido que sufrir todos los inconvenientes que has sufrido. De tener que de tener que irte al gimnasio cuando tu coche está cargando. De tener que estar lo pereando supercargadores gratis en los centros comerciales. No, es que mira es que yo cargo gratis. O sea, tú tú vas por ahí presumiendo de que te has comprado un coche eléctrico y que tienes chequera para gastártelo y después vas ¿cómo se dice? Vas es que yo digo lo pereando porque eso es lo de perear le llamamos a ir recogiendo botellas después del botellón culitos de botellas ¿no? Después vas mendigando electricidad a los centros comerciales es que me parece me parece me parece miserable ¿no? Mira lo que hago mira es que voy energía gratis pero tío joder ¿tú te crees que eso tiene sentido? ¿te piensas que eso eso tiene algún sentido tío Dice Tony pero si los coches o autobuses con GDP van bien exactamente si es que el gas ya lo ha cogido la Unión Europea y ha dicho el gas es renovable coño mete gas joder ¿para qué te pones gorroneando exactamente esa es la palabra van gorroneando electricidad ¿por qué? porque es que tío no tiene ningún sentido es que no tiene ningún sentido es que no tiene sentido entonces chicos yo que quiero que os diga quiero poneros os voy a poner otra vez para que entendáis para que entendáis lo de para que entendáis esto de esto de la degradación cuando la batería cuando la batería se va degradando cuando la batería se va degradando esto es lo que tú ves de degradación es esto la línea azul lo que tú ves de degradación es esta parte es esto esto es lo que te va diciendo el coche que te va degradando pero ¿por qué el coche te sigue haciendo los mismos kilometrajes? porque se te va subiendo porque se te va subiendo te va subiendo y se está comiendo lo rojo pero cuando lo rojo ya ha llegado a su fin y ya no puede seguir degradando entonces cuando se produce el colapso de la batería y la batería muere y se produce una caída en práctica en mente en vertical de la capacidad de la batería ¿por qué? porque el BMS te está engañando te está engañando para que tú no digas joder vaya mierda esto como se degrada te está engañando el BMS el coche te está engañando entonces bueno y el coche no solamente te engaña con esto el coche también te engaña cuando está haciendo cuando estás cargando cuando estás haciendo la carga cuando estás haciendo la carga en un supercargador y los ventiladores se ponen a evacuar energía el coche te está engañando lo que pasa que como yo no tengo el coche eléctrico yo no sé si lo que engaña es el coche o es la gente que hace los vídeos porque te dice porque te dice porque te dice he cargado tanto no, no, no ¿cómo que has cargado tanto? si el coche cuando le está entrando la energía el coche los ventiladores están tirando la energía están evacuándola la están evacuando porque le está entrando a tal potencia que la batería se está poniendo al rojo necesita evacuar ese calor necesita evacuarlo y el calor es energía entonces tío dice porque dice dice Dranek el firmware del BMS debería ser open source entonces si fuese open source entonces ya prepárate para los incendios los los BMS están preparados para engañar a la gente porque lamentablemente lamentablemente como podemos ver en Twitter y podemos ver en los creadores de contenido del coche eléctrico son subnormales es gente que es subnormal es gente que es subnormal y es gente que ha dirapidado los ahorros de los estudios de los hijos o a lo mejor gente con mucho dinero y que quiere sentir la exclusividad quiere sentir la exclusividad de de tener un coche eléctrico de quiere sentir la exclusividad de tener algo que no tienen los demás entonces necesitan auto justificarse continuamente por ejemplo el Solomondo este este Solomondo este Solomondo lo vi yo el otro día justificando que el columna de transmisión del volante la columna de transmisión del volante del movimiento del volante a las ruedas delanteras el Tesla la esta que es cuadrado que es muy feo no tiene y el tío estaba presumiendo y hacía y estaba haciendo alarde de que estaba diciendo unas cosas así como simulando que le hacía una felación a Elon Musk porque es un es un troll es un es un fan el tío es un fan ¿no? hostia tío esto me parece no sé yo yo dejé de hacer vídeos porque tienes que luchar contra este tipo de trolls ¿no? es el alfabetismo total ¿no? ¿cómo puedes? no creo ni que sea el alfabetismo es un tipo de de fanboy que hagan lo que hagan lo van a publicar o sea Elon Musk graba un vídeo de cualquier cosa comiéndose a un niño y la gente lo va lo va a retwear y lo va a apoyar y va a ser un fanboy va a ser fanboy fanboyismo total ¿no? tú dices contra esto ¿cómo se puede luchar tío? ¿cómo se puede luchar? ¿no? dice chispitico dice es que ese tío es rico rico sí probablemente probablemente sea rico rico entonces claro si tú eres rico y te puedes permitir ese tipo de cosas sí pero cuando tú eres rico tú no te puedes permitir hacer el tonto tío tú no te puedes permitir tú dices yo voy a hacer un viaje yo voy en mi coche de combustión tío y después cuando estoy en la ciudad pues yo puedo ir con mi coche de de para vacilar tío porque está claro un Tesla son 80 90 100.000 euros hay puestos encima en cuatro ruedas tío y eso es un vacileo tío eso es un vacileo entonces ya está tío ya está tío eso es lo que hay entonces bueno yo en un principio porque este muchacho me decía porque claro yo este muchacho por lo que entiendo este muchacho ACOT en Twitter por lo que él dice no tiene coche eléctrico entonces yo le entiendo que no tiene coche eléctrico pero tiene la ansia de comprarse claro este se lo este es el esta es la víctima este perfil de este chaval que al final acabará comprándose un coche eléctrico ya con la batería hecha mierda y que le saldrá ardiendo o que tendrá que tirarlo y lo perderá todo este es el perfil de la gente que suele perder y después sale pues despotricando del coche eléctrico porque lo han engañado ¿y quién lo engaña? lo engañan esta gente que son lobistas tío esto engaña a este tipo de gente ¿no? esta gente que está en el grupo este grupo este grupo que está en telegram que este grupo dice que yo soy que dicen que yo soy un colapsista de extrema derecha en serio tío en serio lo dicen y dicen y bueno y dicen que a mí me paga la que a mí me paga el lobby fósil pues yo desde aquí hago un llamamiento ojalá me pagas el lobby fósil ahora en cambio nadie puede demostrar que a mí me paga que yo recibo un duro del lobby fósil al que lo demuestre yo le voy a pagar el doble de la cantidad que ellos demuestren que yo percibo de cualquier empresa de cualquier fundación de la defensa de 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 los combustibles renovables de fósil o lo que sea en cambio ellos no pueden decir lo contrario no pueden decir lo mismo perdón en cambio ellos no pueden decir lo mismo el hijo de la gran es el presidente de la asociación de consumidores de fotovoltaica de no sé qué el otro el Pedro el fresco ha estado en política haciendo apología de las renovables para poder justificar inversiones en energía renovable de la comunidad valenciana ahora trabaja para las empresas privadas relacionadas con las renovables Fran Valverde todo este tipo de gente todo este tipo de gente y en ese grupo en ese grupo hay gente hay gente que es política que están las líneas políticas no son políticos de primer nivel pero son de tres cuartas quinta filas pero están ahí están ahí entonces todo esto son casi mil personas todo esto es un lobby que quiero hacer apología del coche eléctrico porque lo que quieren es aumentar el consumo como hemos enseñado muchísimas veces viendo las gráficas de redes eléctricas aumentar el consumo en energía eléctrica y le da igual que tú o que este muchacho del que estamos hablando en Twitter A-Cot pues por ejemplo dilapide los ahorros de su vida en un en un coche en algo que que va a ser una auténtica losa para el resto de su vida entonces yo desde aquí A-Cot yo te tú me decías hazme los números esto tengo montones de vídeos explicando por qué esto no funciona por qué esto no funciona y al final pues llegas a una conclusión el AVE es eléctrico y funciona el metro de las grandes ciudades funciona y es eléctrico el tranvía funciona y es eléctrico todo es eléctrico mi lavadora es eléctrica y funciona muy bien no la cambiaría nunca por una lavadora de combustión pero la movilidad con un coche no puede ser eléctrica de momento y por qué porque la diferencia es que todas estas cosas de las que hemos hablado tiene un cable mientras que un coche eléctrico depende de una batería y con una batería y pues lamentablemente lo siento chicos pero a batería todavía no nos hemos desarrollado lo suficiente como para diseñar un dispositivo que sea capaz de acumular energía en grandes cantidades lo siento chicos lo siento en fin nada más este era el vídeo de hoy yo quería hacerlo porque es que estoy aquí enganchado en twitter con este muchacho y digo hostia se lo voy a explicar se lo voy a explicar porque parece que no lo entiende no obstante lo repito puede el coche eléctrico tener ser viable evidentemente en las ciudades han prohibido entrar necesitas entrar en las ciudades compra tu un eléctrico tienes capacidad para cargarlo hostia joder yo conozco gente que lo carga en su empresa de puta madre nene esa energía después la metes como un gasto en la contabilidad te ha salido muy bien te mueves por ciudad no andas haciendo gilipollas de viajar porque ya sabemos que viajar no se puede viajar la gente que se lo compra lo prueba en sus carnes y dice esto es para lo que es esto es para lo que es pues ya está tío pues ya está así que bueno chicos pues nada más recordaros chicos que bueno tenemos que intentar escapar de la tenemos que intentar escapar de esta de 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 tenemos que salvar a nuestros coches del altar del medioambientalismo que son las ITV así que como siempre te digo chicos te recomiendo que pases por la página soloclimastore.com donde encontrarás un surtido catálogo de aditivos donde salvar a tu coche de una muerte segura en la ITV que son los altares del medioambientalismo en fin que te veo todo el vídeo con la cámara que incendida y digo joder no la he utilizado no la he utilizado tío me voy a voy a hacer el spot ahí estamos con los incendios tuvimos el incendio en Valencia nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí a ver si esta tarde a ver si tenemos una sorpresa en Francia y no os puedo garantizar que vamos a que vamos a hacer esta tarde pero bueno dice incendio el que vas a tener tú con tu mujer si no vas a comer ya efectivamente hasta luego chicos vamos a ver